El título que le puse a esta lección se llama la idolatría. No parece que esto tenga que ver con lo que estamos diciendo, pues justamente. Justamente porque a través de la historia humana y sobre todo de Israel, la tentación número uno del hombre ha sido la idolatría, no lo parece. En un país y en un mundo de ateos, como somos hoy, los hombres del siglo XX, pues no creemos en nada. Incluso los que creemos, creemos en muy pocas cosas, ya lo dije. El hombre cuanto más cree, en menos cosas cree. Y el hombre cuanto menos cree, en más cosas cree. Los pocos creyentes creen en todas, en herraduras y en cornezuelos y en cosas raras. Y entre esas, los que no creen. Y los que creen, pues creen en muy pocas cosas, muy pocas cosas. Entonces, oye, esto es limitativo por los dos lados. Los que no creen, pues no creen. Y creen en muchas cosas, pues no creen, muy limitado. Y los que creen, los que creen, creen tanto que creen en una o dos cosas. O sea, creen muy... ¿Qué pasa? Entonces, tanto si crees como si no crees, casi no crees. Eso es. La idolatría. Vamos a ver lo que es la idolatría. Y verán qué hermosura, porque, por si esto pudiera parecer fuera de sitio, las grandes idolatrías han estado en los grandes pueblos religiosos. Israel doblegó la rodilla ante todo leño y ante toda piedra. Antiguo testamento. Y los cristianos en dos mil años han doblado la rodilla, el corazón y la cerviz ante todo mamarracho que se les ha presentado por delante. Ahora mismo estamos adorando infinidad de cosas. Bien, pues creer es todo lo contrario que idolatría. Todo lo contrario. Entonces, si estamos adorando dioses que no son dioses, estamos en idolatría. Idolatría no es no adorar a nadie. Se llama ateísmo, que es una idolatría, evidentemente, lo veremos ahora. Idolatría no es no adorar a nadie, es adorar lo que no toca. Bueno, pues vamos a ver. Y justamente sobre la línea de la primera parte, el hombre que logra una cosa y no se satisface en ella y sigue empujando para lograr otra, lograda la cual no se satisfará y seguirá hacia adelante, colocando lo que estoy diciendo de la idolatría en este andar incansable del hombre que se aloja por la noche en una posada, pero luego la mañana siguiente la deja para seguir, es decir, el cristianismo es igual, el cristianismo ofrece dogmas, definiciones, visiones de Dios de las cuales el hombre debe despedirse siempre. Ese es el cristianismo que vamos a ver durante mucho tiempo. Por esto Cristo, que dijo que no vino a destruir nada, destruyó todas las estructuras del Antiguo Testamento. Las estructuras, es decir, aquellos logros en los cuales uno se encuentra también que se aloja en ellos. Esto lo destruyó Cristo. Es decir, que si tú vas por el camino de tu vida religiosa, encuentras una adorable cabaña y te instalas en ella, Señor, si quieres haremos aquí tres tabernáculos, uno para Tri, otro para Moisés y otro para Elías. Y Lucas, que es malísimo, dice, Pedro no sabía lo que se decía. Y todavía no lo sabe muy bien. Pedro no sabía lo que se decía. Porque tabernáculos no se pueden hacer. No se pueden hacer en nombre de Cristo. Porque si tú vas por la vida viendo una buena cabaña, y un buen día, una buena cabaña puede ser, pues, yo qué sé, una institución sacramental, una recepción de sacramentos, te instalas en ella y dices, aquí ya estoy salado. Me confieso una vez al año, como una vez al año, estoy en el cielo. Esto es una cabaña. Si vas por la vida, encuentras una cabaña que te deja alojarte en ella, esa cabaña no es cristiana. ¿No? ¿Puedes? Puede ser una cabañita la que quieras, de buenos pastores, cristiana, no es. Porque Cristo, por donde pasó, abrió camino, yo soy el camino. Pero no puso jamás una tienda, nunca. Las tiendas son los lugares donde se adoran los dioses falsos. El Dios verdadero se adora en camino, en camino. Abraham abandonó su tierra y emprendió un camino hacia tierras que no conocía, porque Dios le llamaba. Dios llama siempre al final de un camino, pero nunca en una meta determinada. Vamos a ver, pues, lo que es la idolatría, porque hace mucha falta... Hace mucha falta tener la idea clara de idolatría a través de la religión y de la historia que vamos a ver para que esto nos lleve al cristianismo. Y vamos a utilizar para ello, bueno, quizá podríamos poner al lado de idolatría una aclaración. Noten que no es, no, dioses, idolatría, eso sería ateísmo en todo caso, sino dioses que no lo son. Esto es la adoración, está claro, adoración de dioses que no lo son. Esto es la definición de idolatría, adorar a un dios falso. Lo de falso hay que evitar decirlo porque uno puede preguntar, pero hay dioses falsos, si son dioses no son falsos, si son falsos no son dioses. No hay dioses falsos, no. A menos que se entienda de esta manera, adorar como dios aquello que no lo es. No es que el dios sea falso, es la adoración que es falsa. Esto quizá debe quedar claro para que nos entendamos, ¿verdad? Si hablo de pasada para entendernos de dioses falsos, es una concesión que hacemos al lenguaje. No hay dioses falsos. Los dioses falsos no son dioses. O si son falsos no son dioses. Pero sí hay una adoración falsa de dios. Es decir, cuando yo llamo dios a lo que no lo es, adoro entonces un dios que no lo es, como si fuera dios. Esto es idolatría. Fíjense que lo haremos de una forma de caminar, peregrina, tal como nos enseña el cristianismo. Durante el curso hemos estudiado que la creación, que es una maravilla, y de la cual acabo de hablar en la primera parte, es el número uno de un estadio, de un camino, pero que sigue, noten bien, estas separaciones son inestables, también lo dije, la creación nos conduce hacia, por ejemplo, pues la vida que tenemos aquí, digamos, la conservación de la naturaleza. Esto de parte de Dios, esto es la vida humana y la vida del mundo tal como lo conocemos hoy. Repito que estos cuadros tienen osmosis, y no solamente osmosis, sino continuidad en realidad, pero para utilizarlos bien, los dejamos así. Y la conservación, por otra parte, también está abierta y sigue un camino hacia lo que llamamos la salvación. Salvación, que también está explicada, que significa que al final no termina nada, sino que todo termina en aquel punto donde las cosas no terminan. Y eso también es continuación y además explicación del anterior. Si miramos ahora estos tres puntos, que repito, son, es como la conjugación de un verbo. No es que se trate de realidades diferentes, sino de situaciones diferentes. La conservación es la creación que avanza y la creación es la conservación que empieza y la salvación es la creación que a través de la conservación o la providencia desemboca en su fin. Con lo cual se dice que cada uno de estos números, el dos y el tres, es decir, el tres del dos y el dos del uno, es, cada uno de estos números, es del otro la enucleación. Enuclear es una palabra muy bonita y muy nueva. Nucleus es el núcleo y cuando se enuclea, se deshace, se desarrolla, se estalla el núcleo, se llama la enucleación. Tú tienes una semilla, un piñón de un pino, lo siembras y el pino, la semilla pesa un gramo y el pino puede pesar siete toneladas. El pino es la enucleación de la semilla. Fíjate lo que puede ser una enucleación. Y hoy que hablamos de átomos, el núcleo, sabemos lo que puede dar de sí un núcleo. Bueno, pues, enuclear es una palabra muy bonita que ya usó la teología en otros tiempos y ¿qué es esto? ¿Ves? Cuando la creación que está en marcha, no tiene la idea de camino, esto, el uno va al dos, el dos al tres, el tres es la explicación del dos, el Dios es la explicación del uno, por tanto, el tres es la explicación del dos y del uno y el uno es la puesta en marcha del dos y del tres. Todo esto, juéguenlo ustedes con su idea porque le llevará muchas conclusiones. Es un solo caminar. Cuando nace la creación, nace, pero hay un peligro y es entender, y esto ya la humanidad nos llamaría la atención, nuestros abuelos. No es que la creación nace y se queda aquí, ya está, Dios ha creado y aquí está la creación, y aquí Madrid, y aquí el continente, y aquí Europa, ya está hecho. Hoy sabemos perfectamente además que esta creación es un estallido que comenzó en un principio y que sigue estallando, que sigue estallando. Es fundamental entenderlo. Nada está quieto, nada. Las estrellas mismas se mueven constantemente. Dentro de un millón de años, estrellas que hoy son, no serán. Y si tú pudieras fotografiar un bosque y lo fotografiaras durante mil años y luego lo proyectaras, en diez minutos verías el bosque que está, pues, respirando, pierde la hoja, la coge, la pierde, la coge, tiran unos pinos, entran otros, viene un hombre que se pasea, se muere el hombre, viene una generación que busca setas por el pinar, todo está moviendo, todo, todo, claro, todo, todo se está moviendo, toda la creación está estallando, enucleándose. Y cuando la creación viva, por tanto, como un cuerpo vivo, que lo es, va cogiendo velocidad en su camino, ¿qué es lo que observamos? A una cierta distancia, pues que esta creación al estallar, digamos que se ensancha, se ensancha de alguna manera, es además un sistema de conservación, es decir, se conserva, se reproduce, se reaviva a sí misma, nada se pierde, todo se conserva y se altera, se cambia, pero todo se mantiene siempre dentro de una realidad, una realidad en camino. La conservación es el momento actual, es decir, que la creación, que sigue siendo creación y creando mil cosas, y a través de la cual nosotros mismos estamos creando cosas, la llamamos conservación, estamos en una época de observación de cómo se comporta en su caminar la creación, esto se llama nuestra conservación, la vida, por ejemplo, la alimentación, la alimentación de las estrellas, la alimentación de los bosques nuestros o nuestros ríos o del agua, todo eso se llama la conservación. Bien, es una interpretación, no lo perdamos de vista. La conservación, que es enucleación, el desarrollo de la creación, es a la vez su interpretación. Si quieres saber lo que es y para qué es la creación, mira la conservación, y mira la maravilla de cosas combinadas que envejecen y renacen, que se comen unas a otras y se reproducen, que son bosques que están en primavera y después están en otoño, todo esto, toda esta conservación y la vida del hombre, que es la mayor maravilla que conocemos en la conservación, es la interpretación de la creación. Toda la creación se creó para que sucediera lo que está sucediendo. Si tú hubieses asistido al momento del Big Bang, te habrías deslumbrado, pero no habrías visto gran cosa, igual que cuando asistes al espectáculo de una semilla, de un piñón de pino, lo miras, bien, es un piñón, es una maravilla, incluso si lo estudias, no sé, biológico, desde el punto de vista de la vida, pues ves que allí hay una vida y un germen, pero no ves gran cosa la enucleación, el pino que pesará 10 toneladas mañana, no lo ves aquí dentro. Pues la creación es igual, el estallido nos habría deslumbrado, pero no veríamos las maravillas que había contenidas en aquella semilla inicial. La conservación es la que nos lo dice. Fíjate, en el momento en que empezó todo lo que había dentro, veníamos todos nosotros, venimos de allí. Estaban nuestras instituciones, nuestros problemas, la ilusión inmensa del hombre, la historia de la humanidad y de las cosas, estabas todo ahí. La ves ahora, enucleándose, ves el pino que crece y estás intuyendo el milagro que había en la creación, en la semilla. Pero si ahora sigues, notar que aquí no hemos estado todavía, pero lo sabemos por revelación, dejémoslo ahí, esto vendrá con el cristianismo, si en vez de mirar para atrás miramos para adelante, así como el 2 es la explicación del 1, nos preguntamos, bueno, ¿y qué explicación tenemos ahora nosotros sobre nuestra vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa lo que nos pasa en el siglo XX? ¿Y qué significa este principio tan espectacular del siglo XXI? ¿Y qué le pasa a la humanidad en ese malestar universal planetario que estamos padeciendo? ¿Y qué pasa con los males del mundo y con los desastres, con el pecado del hombre y de la humanidad? ¿Qué está pasando? La explicación está aquí. Igual que el 2 enuclea el 1, el 3, que esperamos, que esperamos que muchos poseen, pero nosotros no en este momento, el 3 está mal dicho lo que he dicho, pero así me entienden mejor y yo me explico mejor. Evidentemente que esto no es lo que esperamos, como diré enseguida, sino que ya lo tenemos, pero no sabemos lo que hay todavía dentro de una forma enucleada. Pero el 3 es la enucleación del 2. Digo pues que si queremos responder a las preguntas ¿qué pasa en el mundo? ¿Para qué estamos aquí? Piensen en un momento de desasosiego, de problema personal gordo de uno, una persona a punto de suicidarse porque todo se le ha hundido, porque nada tiene sentido. Se está preguntando ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Si está todo vacío, si estoy cansado de gritar y no responde nadie, si nadie me quiere ni me espera, no hay ni una puerta abierta para mí. Bueno, en los momentos de congoja profunda cuando estas preguntas se hacen cuchillos en el alba y es cuando hay que ir hacia el 3. También en el bienestar puede uno ir evidentemente, pero más lanzado va si hay malestar. ¿Qué pasa con la conservación? ¿Para qué estamos aquí? Esta inmensa aventura que estamos gozando o padeciendo durante tantos siglos ¿a dónde va? El 3 es la enucleación del 2 y es una palabra a la salvación. Eso es fundamental porque cuando el mundo está en crisis, por ejemplo, cuando esta conservación sufre un terremoto que sucede en la historia ahora mismo, ahora mismo estamos en un terremoto, una conmoción que nos rompe los puentes con el pasado, incluso parece que rompe los puentes tendidos hacia el futuro y nos hace que nos arruguemos en nuestra casita a ver qué pasa allá afuera y aguantar el temporal aquí un poco resguardados a fin de que después podamos salir cuando esto se concentra y uno se encierra en sí mismo, digo que la pregunta es muy buena ¿para qué? ¿qué sucede? ¿para qué sucede todo esto? Bueno, pues la palabra es salvación. Es fundamental que lo entendamos. Se podría decir hombre, ¿por qué? ¿por qué? y se dice, hoy se dice, ahora verán en la segunda parte verán cómo se dice, hombre, porque las cosas envejecen, estamos en la vejez del hombre y del mundo y ¿qué quieres? pues el mundo y nosotros somos ancianos, se nos arruga la piel, los ojos ven mal, oímos mal, escuchamos mal, sentimos mal, claro, envejecemos y el mundo que envejece, pues envejece y ahora están pues ya casi los estertores, porque dentro de seis años entonces el juicio final, hay quien lo sabe, juicio final, y además un juicio final, la palabra es que es curiosa, el juicio final es esto, si es que lo hay, y lo invocan para el revés, el juicio final significa que viene una catástrofe, de Cálcate, no lo cuenta nadie, entonces el juicio final, ¿de dónde se lo sacan? pero no, lo importante no es lo que los sacan, no, lo importante es que tengan tantos oidores los que anuncian el juicio final, los tontos no son los que predican, estos cobran, los tontos son los que escuchan, perdón, sí, ¿a qué viene, a qué viene este, este masoquismo de desear escuchar con tanto afán que nos digan que el fin se avecina y que encima no perdona a nadie? ¿el nombre de qué? Bastaría de decir una cosa, esto es un atropello contra la historia humana, ninguna religión de nuestros abuelos ha dicho jamás que esto vaya a terminar en catástrofe, ninguna, ninguna, ha habido creyentes, creyentes y cristianos que han anunciado juicios finales y apocalipsis, el de San Juan no es apocalíptico, lo ha sabido, pero estos son cristianos, religiones no, las religiones o no son religiones o son todas de salvación, ¿qué significa prácticamente salvación? Oye, que pase lo que pase, esto lo contaremos por los siglos de los siglos, eso es todo, y pasa lo que pase, ¿qué significa? Hombre, que la tierra puede ser de otra manera y el sol de otra manera y las constelaciones de otra manera y el Big Bang que estamos todavía sufriendo o gozando llegará a unos fines de otra manera y que el hombre puede ser totalmente otro, pero noten bien que no he puesto cruz sobre nada, ¿eh? Esta tierra puede ser de otra manera, lo que no puede suceder es que esta tierra no sea, que no sea no sucederá, será de otra manera, esto sí, esto se llama salvación.